Poniéndole esfuerzo es como que subimos Tipo humilde pa' eso es que servimos Sin hablar de más, callao' como lo mismo Con la ayuda de Dios pa' adelante salimos Poniéndole esfuerzo es como que subimos Tipo humilde pa' eso es que servimos Sin hablar de más, callao' como lo mismo Con la ayuda de Dios pa' adelante salimos Salimos como siempre Sin importar lo que dice la gente Raperos o no delincuentes Esto es un arte en la calle presente Salimos como siempre Sin importar lo que dice la gente Raperos o no delincuentes Esto es un arte en la calle presente Estamos presentes, estoy presente Ocupando la mente, sé que no soy inteligente Cantando pa' la gente, esto va pa'l flight y pa'l decente Y pa'l preso vivo y pa'l que ocupa de gente También va pa' las damas, las que uno ama Las que no dejaría ni por dinero ni fama También va pa' las presas y pa' las bellezas Y para las madres, desde ahí se empieza Poniéndole esfuerzo es como que subimos Tipo humilde pa' eso es que servimos Sin hablar de más, callao' como lo mismo Con la ayuda de Dios pa' adelante salimos Salimos como siempre Sin importar lo que dice la gente Sin importar lo que dice la gente Raperos o no delincuentes Esto es un arte en la calle presente Salimos como siempre Sin importar lo que dice la gente Raperos o no delincuentes Esto es un arte en la calle presente Esto va pa' todo el mundo Pa' los empresarios y pa' los de fondo Pa' los del color, los del agua y pa' los segundos Para los indios, pa' los mapuches Pa' que todos los cabrones, todos los escuchen Mira, siempre ranqueado, yo nunca olvido Que con gente humilde es con la que yo he crecido Cuando yo subo el dinero pa' los míos Ya nunca más pasaremos hambre ni frío Poniéndole esfuerzo es como que subimos Tipos humildes pa' eso es que servimos Sin hablar de más, callao' como los mimos Con la ayuda de Dios pa' adelante salimos Poniéndole esfuerzo es como que subimos Tipos humildes pa' eso es que servimos Sin hablar de más, callao' como los mimos Con la ayuda de Dios pa' adelante salimos Salimos como siempre Sin importar lo que dice la gente Raperos o no delincuentes Esto es un arte en la calle presente Salimos como siempre Sin importar lo que dice la gente Raperos o no delincuentes Esto es un arte en la calle presente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias.